¿Qué? 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 ¿Me acabas de dar cuenta de que la misma está? Solo son dos botones, no dos. O sea, uno, dos, dos. Como estábamos en sur. Somos tontos. Había un botón que no hacía falta... Sí, ya, el que se ha puesto también así... ¿Cómo le da...? ¿El que se ha puesto después de mí? ¿Tú porque me lo has dicho? Después de mí me apuesto yo... Yo me he puesto, pero porque tú me lo has dicho... ¡Ay Dios! Robote, le has dado a Carnival. Sí. Sí. ¿Ha puesto la GoPro? No. No más, güey. No más. Sí, sí, sí. Si preguntas tienen... Tú primero, eh. ¿Es un hijo de puta? Pues yo primero. Es un poco triste, solo, ¿no? Yo también... Más. Mejor para que esta, ¿no? Es que tú también... A ver qué te ca... Este es el que estaba antes, que yo estaba antes. ¡Ah! ¿Por qué tienes leche? Además, a veces... Hostia, por joder... ¡Qué árbol, coño! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cállate, coño! ¡Hijo de puta! Se ha acabado vivo. ¿Qué más? ¡Pam, pará, pará! ¡Pam, pará, pará, pará! ¡Pam, pará, pará, pará! ¡Pam, pará! ¡Es que lo primero es que vas a esperar! ¡Pam, pará, pará! ¡Pam, pará, pará! ¡Pam, pará, pará! ¿Vosotros la habéis probado ya o tenéis todavía que...? ¡Estamos esperando! ¡Pam, pará! ¡Pam, pará! No sé, ganamos. ¡Miedo! ¡Tiene punta de que es miedo! Yo es que no, no quiero ver por si... Pues igual me quedo con algo y sé que se lo va a ver sus... ¿Ese lo habéis probado? Sí, sí. ¿Qué tal ese? ¡Mierda! ¡Mierda! Lo único del final. Y el final tampoco... Es la araña esa. Es que se lo puso Wismichu en un disc. Sí, lo vi y yo ya sabía. ¿Me lleváis mucho esperando? ¡No! ¡Llevamos diez minutos! ¡Los juegos! ¿Los juegos get these? ¡Los juegos get these! Yo llevo... yo llevo hace también 15 por ahí ¿Esta está un poco antes con los 5? ¡Sí! ¿Qué le ha dado a su... ¡Ay! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Oh, qué héroe! ¡Mierda! ¡Me cago en Dios! ¡No sé si marea o no marea pero... Espera, ha salido un chaval temblano. Si. Pero temblano. Ese chaval no duerme. Le hemos dado a un clonique. No habían metido un suposito en el culo para que se duerma. Un duerme bien por ahí. Es que está temblano. Así que se ha acabado. ¡Aaah! ¡Dios! Quítame este puto menú, coño. Tira eso, tira. Al escape. Al escape, supongo. Toma, escape. Joder. Queda al quitar un puto menú. Si nada, al escape. Lo van a quitar un puto menú. Si nada, al escape. Mira, dale. Mira el space. Esa. 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 Ahora... Lo tengo. ¿Qué? Ah, sí. ¿Eh? No va... A este... Tú estabas antes que yo. Si te cagas, te cagas también. Es que se le ha quitado. Este melón. Este melón no, se ha puesto en la mierda esa y yo como lo quito. Con el escape. Con el escape y la... Que va. En general, las texturas son un poco tristes. En los 360p... Fues de 1080 daría más chulo. Y hago 4K. 4K, sí. ¿Qué más? He grabado una pantalla de 9. ¿Te vas? Sí. ¡Oh, oh, oh! ¿Está la cámara grabando? Sí. Venga, le vale. Eh, eh... Vale, yo me metí derecho a ver por la cámara. Te voy a dejar las chuches ahí. Llévate a ver si quieres. Gracias, que llevo. ¡Eh! ¿Eh? Te viene... Te llevo. Sí. Vamos a aportar. Yo creo que casi se cae. ¿Eh? Casi se cae. Ya ya. Se va corriendo. ¡Hostia! ¡Joder! 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 No, 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 no. ¿Qué es? No, no. No, no, no. No, no. ¿Me llamo a ti? ¿Me llamo a ti en el bayern? Sí, al bayern. Sí, al bayern. Sí, al bayern. Yo voy a ir a la playa. No sé ver si hay que ver. El lunes, el lunes, por decir, sí. ¿Tienes que ha cerrado? No. ¿Tienes que ha cerrado? No. ¿Tienes que ha cerrado? No. ¿Tienes que ha cerrado una vuelta? No, tío. El lunes, el martes. Te he dicho el martes. Eh, eh. Es que eres tonto. Es que además te he dicho el martes desde el principio. Y es que le metí a una... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. No, no. No, no. Si lo envía no me han dicho. Me voy a decir para ahí. ¿Qué no eres tú? No. Estoy maldeseando. A sentarme que puedo hacer cosas. No vas a decir. ¿Más deseando? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Y ya. Ahí ya. Ya, ya. Esa papa es un tonto? No. Ya, ya, ya. Tengo que pasar por ahí. Ahí. ¿Por qué no me voy a dejar entrar? ¡No! ¡Joder! ¡Hijos de puta! ¡Mamá! ¡Escrito es tu madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¿Has dicho? ¿No han dicho que hay? Espero que sea del que yo haría una comida. ¡Colla! ¡No recuerda que cuando tenemos un juego, ¡ah! ¡No, mira! ¡Mamá! ¿Y tú has probado el de la montaña brusa? Sí Está bien ¿Esta es la montaña brusa? Yo probé primero uno Que de gráficos Bueno Y después otro como un poquito mejoras Los gráficos Me gustaron Nosotros en el año pasado cuando vinimos estaba fuera La que lo has metido dentro Pa que te has que pagar Si no lo van fuera Y la gente va Si no va por fuera El año pasado iba por fuera No pagaban la entrada Y solo probaban el lóbulo El otro que os digo De un poquito mejor de gráficos De la montaña rusa Ese fue en la que Que te reviento Que te reviento ¿Quién lleva esto? ¿Quién lo controla esto? No, no, no No sé Es mi idea ¿Este hay esperando para jugar todos? Sí ¿Qué juegos son? Pues Este es un Sí, eso es ¡Hostia! Además alguien más ha comentado Como que había tres pantallas diferentes Pero no sé decir Vale, vale ¿Tú no? ¡Eh, eh, eh, eh! No me tires 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 Es lo que veo Es lo que veo Me quedé en el baño De un poco Tres semanas Sí No me tires ¡Puedo ir con puta! ¡Ah! ¡No! ¡No! Está bien se aplicando ¡Hijo de puta! Ha ido poquito a poquito Pero el taxa Es que además de 8 mil Tiene que ser Sí, sí, es por eso No me tires No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.